Público querido, es un placer para nosotros recibir aquí, pues de casa, porque desde hace 26 años ya estaba en la casa. Sí, sí, bien hermosa. Público querido. Gracias, gracias, gracias. Bienvenido mi Jaime. Gracias, me han tratado bien mi set, les agradezco que lo traten bien, porque el primer episodio de Ventaneando. El piloto, el piloto. Pero salió al aire el piloto, ¿no? Sí. No, el piloto lo hemos visto varias veces, entonces ya nos hicieron una escenografía. Se acaba de enterar el grito. Bueno, pero el piloto, yo presumía sin parar que yo era, había sido el primer invitado. Ahí eres. Pero yo era el primer invitado, sí, en la escenografía de Ventaneando. Ah, bueno, pues me la han olvidado muy bien. Porque la novia se hizo en tu escenografía. En la del qué nochecita, exactamente. Sí, ahí nos prestamos. Qué gusto estar aquí, gracias por invitarme. ¿Cómo has estado, mi Jaime? Platícanos qué pasa con tu vida, que vemos que pasa mucho. Pues el rey de entrada. El tag, ah, no, del... Perdón, increíble, muy bien, muy felices porque ya estamos en Netflix. A partir de hoy, el rey Vicente Fernández. Y muy pronto en las pantallas de TV Azteca, que me da un gusto tremendo también. Porque ya sabes, de donde naciste regresas eventualmente. Como el rey, literal, como un rey. Pero, ¿qué edad tenías cuando entraste a Azteca? Ay, no, hombre, teníamos, ¿qué, 13? Como 11. 11. 11. 11. 11, 11, creo. Pues yo nos veía la tele y ya eran Jaime Camil y Daniel Bisol. Sí. Yo no sé. Qué refilón nos pasaba ahorita, un refilón sabroso. Y de pronto, ¿cómo es para ti que te llegue la propuesta de hacer este personaje? Ah, es algo increíble. Yo no sé por qué. Caracol tenía buscándome tres, cuatro meses. Y algunas agencias de castings en México decían que yo no podía, o no estaba disponible, o no quería, o no sé qué inventaban, no sé por qué. Pero lo que es para ti, pues, ni aunque te quites, y lo que no es para ti, ni aunque te pongas. Entonces, yo hablo con Liseto Osorio, vicepresidenta de Caracol Internacional. Me dice, ay, qué pena que no va a poder. Y yo, que no voy a poder, ¿qué? Perdón. Pues la serie de Vicente y yo, ¿la cuál? ¿La serie de quién? ¿De qué? Claro. Y me dice, llevamos cuatro meses buscando. Y nos dicen agencias de casting en México que usted no puede, que no quiere. Le digo, no, hombre, primera vez que me entero de este proyecto y, por supuesto. Híjole, ¿está bien jugado chaco? Sí, gacho, ¿no? Entonces, pero bueno. Que acostumbran algunas, ¿eh? Sí, sí, como no. ¿Y fue posterior a que murió Vicente que te busca? No. No sé si alcanzaste a platicar con él. No, yo nunca lo conocí. Yo soy muy amigo de Vicente Junior, Gerardo y Alejandro. Y a don Vicente lo conocí una vez del estrechez humano y qué honor conocerlo, señor. Y hasta ahí. Desafortunadamente ya estaba en el hospital. Cuando me contactan a mí ya estaba en el hospital. Y fue muy fuerte porque el proceso de lecturas de guiones y todo fue muy emocional. O sea, de veras que teníamos que parar, nos ganaban las lágrimas de procesar que él tenía que haber estado aquí. Él tenía que haber pasado la alfombra roja ayer, tenía que haber visto su serie. Y este lamentable accidente tontísimo que le pasó en el rancho, pues ya no está con nosotros. Pero él ya estaba en el hospital cuando me llaman. La serie abarca desde que es un niño. Según lo que veíamos en los avances ayer, esta etapa que don Vicente siempre platicaba, pero que no siempre se conoce sobre cómo tiene que dejar su casa y empezar a trabajar. Exacto, exacto. Es un trabajo muy minucioso y muy cuidadoso de Caracol de dos años, porque un personaje de la magnitud, del tamaño de Vicente, no puedes hacer un proyecto a la y se va. O sea, tienes que darle esta atención y esta energía que se merece. Entonces, él personalmente cuenta historias, anécdotas muy íntimas al equipo de Caracol y obviamente da la bendición a la producción. Cuando Caracol le presenta el elenco, yo ya incluido que Caracol decide, ellos dan el voto de confianza a mí, a los demás Vicentes, a las cucas. Y fue algo bien, bien bonito, pero el proceso fue muy largo, fue muy cuidadoso. Ustedes saben, recrear el México de los 70s es una labor titánica. Y aparte está hermosísimamente cuidado todo. Muy bien ambientado. Está muy bien ambientado y la verdad es que fue una experiencia tremenda. ¿Cómo estudiaste, Chente? Eso, claro. Hay que estar, la consigna era estar totalmente alejado de la caricatura, parodia y la imitación. Porque hay excelentes comediantes que lo hacen muy bien, ya saben. Hay que estar totalmente alejado de eso, hacer un personaje que conectara emocionalmente con el público, honesto y humano y hacer una interpretación creativa o una interpretación artística de lo que es el Vicente en nuestro universo. Entonces, claro que ves innumerable número de horas de YouTube de él en entornos íntimos. No en home videos, me refiero a él entrevistado con Ricardo Rocha, con Verónica Castro, con Maciel de España. Y eso, son los rasgos que como actor empiezas a medio estudiar, a adoptar. De su personalidad. De cómo se expresaba. Sí, exacto. Y claro que están los ademanes y su forma de hablar y lo que hacía, pero eso es el betún del pastel. Eso no es la carne. El fondo. Exactamente. La esencia. La esencia. Y entonces había una consigna de que hubiera una homogeneidad entre los cuatro Vicentes, porque la narrativa es no lineal. Va de ni Vicente niño a adolescente a joven, adulto. Entonces, importante que los cuatro Vicentes estuviéramos compaginados en el Vicente que íbamos a presentar. Muy importante. Oye, que Ana Gabriel te cocheó en la alguna cosa. Ana Gabriel es una adorada porque le hablé por teléfono y le dije, Ana, acabo de grabar una canción. La primera canción o segunda que acaba de grabar de Vicente y quiero tu opinión, la verdad. Y esa llamada se convirtió en una llamada de hora y media. Ella explicándome más o menos cómo eran las giras, cómo era él, cómo era generoso con los demás artistas. Fíjate, más allá de la parte vocal fue más personal. Hablé también con la mamá de Angélica Vale. Oye, Angélica, cuéntame de Vicente. Porque tú sabes, como actor tienes que tomar la mayor cantidad de investigación y de research que esté a tu alcance. Que a veces no es tanta, porque yo no pude ver, me hubiera encantado ver los home videos de Vicente. Él en Navidad, él aquí, porque nuestra serie es un drama. Vive 95% en momentos íntimos, no en el Vicente del escenario. Qué maravilla. Eso me gusta. Exacto. Es de sus decisiones, su familia, si es buen padre, si no es buen padre, si está dedicándole más tiempo a la carrera, sus adversidades, pérdidas que tuvo irreparables en su vida que lo marcaron profundamente y todo eso está en... ¿Y cómo hacer que Angélica Latina quiere a Vicente Fernández, no? ¿Y cómo hacer que a través de ti lo quiera mucho más? No, pues qué responsabilidad. No, no, pasó, pasó. No, mira, yo creo que se hace, no sé, la serie se hace con todo el cariño y el respeto y la dedicación. Me preguntaba mucho que si me daba miedo. Y dije, no, nunca me da miedo. No te puede dar nada miedo. Tienes que afrontarlo con respeto, con preparación, ya sabes, con... Sí, claro. Pero no, ¿cómo va? Nosotros que vivimos de nuestras emociones como actores y tocamos las emociones del público, imagínate si la primera emoción que yo me programo antes de ser un personaje es el miedo. Oye, Jaime, me estoy bloqueando, ¿no? Y la familia, bueno, que esto fue autorizado por don Vicente, pero ¿ha visto ya la serie, la familia? No, y yo tampoco. ¿Cómo? Te lo juro que no la he visto. Ya la estoy viendo, ahorita tuve un lapso, un descanso. Pero me quedé despierto a las 12 para verla y no llegaba. Y una de la mañana yo decía, ¿qué pasa? Es que es hora de Los Ángeles, creo. Sí, es que es 12 de los... Te lo juro. Es hora de Los Ángeles. Pacific Time. Pacific Time, PST. Pero ya la pude ver. Hoy tuve una pausa, un descanso de una hora y vi el primer episodio, que me encantó. Y estaba viendo ahorita los Diego. Pero no ha recibido todavía nada de la familia. Sí, hablé. Obviamente queremos, bueno, Caracol quiere ir al rancho y ponerle a Cuquita los episodios. Obviamente cuando su agenda lo permita y todos vamos a acomodar nuestra agenda para que le funcione a ella, obviamente. Pero por una amiga en común, ayer le saludé. Hoy estrenamos, Cuquita, qué gusto saludarla. Y me mandó su bendición, que obviamente significa todo. Bueno, además saber que ellos estuvieron de acuerdo en todo, en el elenco, en la historia, en todo. Así es. O sea, digamos que lleva la bendición de toda la serie. Sí, lleva la bendición, gracias a Dios. Oye, y también esta parte, decías al principio, pero es muy amigo de los hijos de Vicente. Les vas a hablar, les vas a preguntar qué opinan. Hemos estado en contacto mucho. Alejandro no lo he visto creo que en un año por trabajos, pero ahora este fin de semana que vamos a apoyar a Saúl, que es una pelea muy importante y voy a casi todas sus peleas porque lo quiero mucho y hay que apoyarlo. Y va a estar Alejandro también cantando. Sí, sí, hay las vegas. Así que ya le dije, carnalito, te voy a ver, que hay mucho que chismear. Qué emoción. Claro, cómo no. Hay mucho que platicar. Qué padre. Oye, mi Jaime, entonces ya para que la gente esté lista y preparada para ver esta serie, ¿no? Esta serie, sí. Ya estamos en Netflix y muy próximamente en las pantallas de Tavia Azteca, así que me da muchísimo gusto. ¿Me lanzaste el disco también? Sí, Spotify, sí, gracias. Está el soundtrack en Spotify de la serie. Yo obviamente estoy loquito, digo, bueno, me voy a tomar el reto de grabar las canciones en los tonos originales de Vicente. Y ayer lo estábamos escuchando. Muy bien, gracias. Te echaste un palomazo y todo. No es cosa fácil. No, no es cosa fácil porque en los 70s, 80s se solía grabar canciones tonos arriba para que brillaran más. Y luego las canciones se cantaban en tonos abajo para que aguantara la voz. Te lo juro, era una creencia que había que en los 90s se quitó. Porque obviamente cuando tú comprabas un disco venías oyendo. Sí, claro. Entonces cuando llegabas al estadio, digo, al concierto, pues se escuchaba más. Diferente. Exacto. Entonces un productor dijo, eso ya no está de moda. Pero estaba de moda en los 70s, 80s y está cañón porque son unos tonos muy altos. Pero dije, yo creo que sí, yo creo que sí lo puedo sacar. ¿Y no te dio miedo no llegarle? Sí, mucho. Fue muy impresionante escucharlo porque la voz de una persona es una huella digital. Es irrepetible y nadie nunca va a ser Vicente. Nunca nadie va a sonar como Vicente, jamás. Pero en esta interpretación artística yo tenía en la cabina la pista musical, mi voz obviamente, y una perilla con la voz de Vicente. Lo que era importante para mí era acariciar y bostezar esas palabras y llorar. Vicente llegaba a llorar en las canciones. Sí, claro. Y para mí era muy importante copiar ese, ya sabes, este, este amor. Esto que hacía Vicente era muy importante para mí para frasearlo, pero pues mi voz es mi voz y la voz de Vicente pues no la tiene nadie. Entonces, hacer frases. Pero la esencia de la interpretación sí puedes. Exactamente, la esencia de la interpretación. Vicente tanto en el personaje. No, 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 no vamos a perder, mi Jaime. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Perito. Gracias, Perito, sola. Se dice sola, pero no quedada. Sola, pero nunca quedada, amor. ¿De qué? ¿De qué? No podemos, quedamos que esto no lo íbamos a decir. A ver, mi Jaime, mil gracias. Toda la suerte del mundo. A ti, Dani, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Te queremos. Igualmente. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a Ventanear. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a Ventanear.